Bienvenidos nuevamente al canal y gracias por seguir apoyándome. El día de hoy vamos a preparar chicharrón de gallina sin aceite. Y a continuación les presento los ingredientes. Vamos a utilizar 3 cuartos de gallina, aceite de páprica en polvo, pimienta y comino al gusto, y una cucharada de ajo rallado molido. Comenzamos macerando la gallina echando una cucharada de ajo rallado. También la pimienta, el comino y la páprica. Y a continuación vamos a pasar a integrar todo. Y enseguida vamos a pasar a reservar. Ahora en una cacerola vamos a incluir las presas que habíamos sazonado al principio. Enseguida pasamos a incorporar un vaso de agua. Y a fuego medio vamos a dejar cocinar por veinte minutos. Cada cinco minutos van a pasar a voltear para que no se peguen las presas. Ya pasaron los veinte minutos, ya nuestras presas de gallina están doradas sin utilizar aceite. A continuación pasamos a apagar el fuego. Luego de una sartén vamos a echar un chorro de aceite. Para hacer unas ricas papas al orégano. En el parque del aceite a continuación incorporamos las papas ancochadas. Y vamos a dejar de horar por diez minutos. Cinco minutos por cada lado. Ya pasaron los diez minutos, a continuación vamos a incorporar la cuchara de páprica. Pasamos a mover. Dejamos a orar por dos minutos más. Pasaron los dos minutos, a continuación por último vamos a pasar a incorporar orégano en polvo. Pasamos a mezclar. Y ya están listas nuestras papas doradas. Pasamos a reservar. Enseguida vamos a pasar a sacar las presas en un plato. Y ya están listas nuestras papas doradas. Una vez lo podemos hacer sin dólar. Pasamos a reservar. Una vez lo que nos hacemos en sales. Pasamos a reservar. zeigen en ch�aryllizarte. Bueno amigos se acabó este delicioso chicharrón de gallina sin aceite. Una receta económica y deliciosa que ustedes la pueden hacer en casa. Si les gustó mi receta déjenme un like, suscríbanse Que nos estamos viendo en el próximo video